La canción para dormir Ya estás grande, que sea la última vez La canción para dormir Ernie, a desayunar Ernie A desayunar Ernie ¿Qué te pasa? ¿Qué es esta mierda? Esto es nuestro, papi, dale ¿Qué pasa si no te lo devolvemos? Va a llorar la nina Va a llorar, va a llorar Esto es nuestro, dale Dale, pasá ¿Cómo está el bebé de mamá? ¡Débelo! Eso, eso, dale Eh, payaso, va a llorar Vení para acá, te quiero decir algo Fuera Te pasó por nenito de mamá Por nenito de mamá ¿Tiene que te ayude a levantarte? Va a llorar No puede, no puede No puede No puede Ay, salí, ay, salí Si gritás, vas a hacer las cosas más difíciles para vos Y más fáciles para mí Bien pedo Si tenés la verga más muerta, Quintarón Explorer Dejá la piba, tranquila Eh, Gil ¿Por qué no te vas por donde viniste? ¿O querés que empecemos por vos? Con todo gusto Me encantaría que empieces por mí No, 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 no No, 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 no Perdónale, si va de mambo, viste, es como que... Vamos, Cuco, dale ¿Viste, le asustaste? Sí, bueno, pero en qué habíamos quedado Exacto, solamente te podés comer a los giles, ya te lo dije Así es, viejo amigo Así es. ¡Gracias! ¡Gracias!